Esta entrevista política en el Bruno de Euskadi, que en este caso, después de los plenos de investidura, los juramentos de la Casa de Juntas de Guernica, a fin, de todos los trámites necesarios para arrancar definitivamente la décima legislatura, contamos con una de las personas que está llamada a ser clara protagonista de estos próximos cuatro años no en vano, es la portavoz del principal partido-grupo de la oposición en el Parlamento Vascular. Laura Mitegui, líder de Euskal Herria Bildu, portavoz, líder, por tanto, del principal partido de la oposición. Buenos días. Vaya, bueno. Bueno, muchas cuestiones para abordar. Ahora que arrancamos la décima legislatura, por empezar por lo más reciente, ¿qué le parece los nombres que componen el nuevo Ejecutivo liderado por Íñigo Urcullo? Bueno, yo respeto mucho siempre a las personas, ¿no? Lo importante no son quiénes están, sino qué política van a hacer. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Vamos a ver qué política plantean. Esperemos que sea para el bien de este país, en todos los sentidos, que avancen en esas prioridades que planteaba en la hora ya el Endacari, pues de construcción de la paz y de salida de la crisis. Veamos cómo lo hacen, independientemente de las personas, lo importante es la política que van a llevar a cabo. ¿Hay alguna decisión que le haya llamado la atención, no sé, pues que se suma educación y cultura en el mismo departamento, que comercio englobe a un sinfín de quehaceres en su interior? Bueno, realmente, cuando presentamos el gobierno de Escalería Bildu, inmediatamente de nombrarme a mí como representante o como candidata al Endacari, también presentábamos cosas que pueden ser similares a las cosas que se han presentado aquí, por lo tanto, no me llama la atención. Y realmente ya hemos dicho que la reducción del número de consejería nos parece una buena medida, y bueno, ahora hay que ver, hay que ver, no hay que precipitarse, ¿no? A interior se le llama seguridad, ¿es un guiño, un gesto a los nuevos tiempos, quizá? Habrá que ver qué contenido tienen las palabras, ¿no? Porque sí damos mucha importancia a las palabras, en nuestro caso también planteábamos cambio de denominación de las consejerías, pero tenía un contenido que ya lo explicamos en ese momento, ¿no? Cuando estábamos hablando de libertades ciudadanas, que es muy específico y es muy expresivo el cambio de denominación que hicimos. El hecho de que ahora también se haga este guiño de cambiar interior por seguridad nos puede dar una idea de que hay una intención de cambio. De todas maneras, la palabra seguridad sigue sin gustarme. Me gusta bastante más libertades ciudadanas, que es lo que planteábamos en nuestro grupo, ¿no? Bueno, a los dirigentes, a los nuevos dirigentes, tradicionalmente se les suele otorgar 100 días de margen para ver qué políticas llevan a cabo y qué decisiones tomen. ¿Harán lo mismo ustedes con ello, Orcullo? Bueno, vamos a trabajar día a día y día a día vamos a intentar llegar a políticas conjuntas en los temas más importantes. Eso a los 100 días es más un eufemismo, es una convencionalidad que se suele hacer desde fuera cuando ya se hace un balance. Y habrá que hacer balance a los 100 días, a los 200, pero las políticas se hacen día a día. No quiere decir eso que vamos a tener una actitud crítica y negativa desde el minuto uno, no es así el asunto. La idea es trabajar desde el minuto uno y a los 100 días haremos balance. Pero no vamos a estar esperando 100 días a ver qué se hace para incidir en las políticas de nuevo gobierno. Siendo como ha sido una de las dos alternativas a votar en el Parlamento Vasco dentro del Pleno de Investidura para elegir Lenda Cari, nadie dudaba que usted fuera a estar en la jura del acto de la Casa de Juntas de Guernica, aunque finalmente no fue así. Sabe que hay mucha gente que está descolocada con eso. ¿Por qué no estuvo en ese encuentro? Bueno, yo creo que en primer lugar tengo que decir que en ningún momento hubo intención de hacer un desaire. Es más, personalmente yo se lo expliqué no solo ya a Inigurcullo personalmente, sino también a otros miembros de su partido, de su equipo, y les dije que no iba a estar y por qué no iba a estar. Es decir, que si hubiese sido la intención hacer un desaire, ni me hubiese molestado en explicarlo y en decirlo de antemano. Y de hecho es que la ría Bildu estuvo en Guernica. Eso es así. Ahora, hubo una coincidencia, como ha habido otras coincidencias que no voy a valorar, en fechas. Y yo sí creo que tenemos que hacer una autocrítica en un punto importante. Y es que quizás no hemos sabido explicar con suficiente intensidad y claridad la importancia que tenía el Foro de la Paz en Bayona. Porque yo creo que sí tenía que estar en Bayona. Pero quizás no hemos explicado suficiente lo que significaba. Porque de esta manera no se ha entendido que no estuviera en Guernica. Y claro, comprendo que si no sabes la importancia que tenía este foro, pues no estar en Guernica puede resultar chocante. Sí, porque algunos consideran, lo han calificado de incluso falta de respeto. Otros, como el propio Antonio Ortuzas, dice usted que se lo comunicó al Partido Nacionalista Vasco, pero Antonio Ortuzas en Radio Euskadi, creo recordar, dijo que de alguna manera eso trasladaba el hecho de que la hiciera virtual existía en el Parlamento Vasco, pero que no se lo terminaba de creer. No, no, en absoluto. Palabras no textuales, pero bueno, venía a decirlo. En absoluto. Como digo, tengo que hacer la autocrítica, o como equipo tenemos que hacer, de que no hemos explicado suficientemente Bayona. Pero lo que está ocurriendo en Bayona es exactamente esto. Se estaban poniendo unas bases sólidas para la consecución de la paz del País Vasco. Y se estaban poniendo en Iparralde, en la propia Escalería. Es decir, no estamos hablando de un avance cualitativo importantísimo en el proceso de paz en Colombia o en Sudáfrica. No, aquí, en casa. Y se estaban poniendo unas bases que precisamente van a marcar la posibilidad de poder conseguir la paz de una manera real. Se estaban juntando todos los partidos de todo el arco político, de izquierda a derecha, y estaban diciendo, ¿qué pasos tenemos que dar concretamente para conseguir la paz? Bueno, sí. Uno por uno. Entonces, era de tal vital importancia, y es lo que ha ocurrido en Bayona, que desde luego hay que estar ahí. Bueno, enseguida, más adelante, si me gustaría abordar esa cuestión y que nos traslade los titulares a las sensaciones que le produjeron o que obtuvo usted en la participación de ese encuentro que mencionaba. Pero previamente, antes de empezar a mirar en el hoy y en el mañana, otra pregunta retrospectiva. Porque la izquierda a Berzale decidió presentarla usted en el pleno de investidura como una de las alternativas. Algunos lo interpretan como una buena jugada política para tener protagonismo durante esos días. Pero otros consideran que con esa decisión, Euskal Herria Bildu, otorgó el papel de líder de la oposición, en este caso, a Pachi López y al Partido Socialista. No entiendo por qué. Porque usted, al ser una de las candidatas, no participó con ese perfil, según algunas interpretaciones. Pues es una interpretación que no comparto, evidentemente. Yo tenía, tengo y soy la líder de la oposición, tengo ese perfil, presenté un proyecto, un programa de gobierno, lo presenté detalladamente, incluso como ha hecho la mayoría de la crítica y de la prensa, más detalladamente que el propio candidato al Endakari, que tenía más probabilidades de salir, que tenía las probabilidades de salir, y en ningún momento fue ni un acto de cara a la galería, ni fue un intento de quitar protagonismo. El verdadero objetivo de presentar mi candidatura era decir exactamente cuáles van a ser las líneas de actuación que vamos a tener en esta legislatura. Y yo se lo quería decir directamente a los parlamentarios, les quería decir, señoras, señores, sepan ustedes que venimos a esto. Y venimos de una manera muy seria. Creemos en esto y lo queremos sacar adelante. Y lo vamos a sacar desde el lugar en que estemos. Si estamos en el gobierno, mejor. Si estamos en la oposición, también. Pero nuestro objetivo es hacerlo. Y se lo queríamos decir a las parlamentarias, a los parlamentarios y al conjunto de la ciudadanía, a la sociedad. Y teníamos un foro, teníamos una posibilidad de poder acceder por medio de los medios, por medio de las personas invitadas allí, a toda la ciudadanía, y explicarles muy detalladamente qué es lo que queremos hacer. Que queremos trabajar muy en serio. Por lo tanto, no veo la lógica, igual es que tengo yo algún defecto de algún tipo, no veo la lógica de cómo el presentar yo mi candidatura, eso le posiciona a Pazzi López como jefe de oposición, todo lo contrario. Y, por otra parte, es una actitud honrada, honesta, decir, hemos venido a trabajar a esto. Y precisamente, también, en ese entorno se entiende mejor Bayona. Es decir, ¿cuáles son las prioridades? Las prioridades son, de acuerdo, participar en un acto que tiene mucho de simbólico, pero también mucho de protocolario, y que no le quito ninguna importancia, en absoluto ninguna, a los símbolos, porque me parece que son importantes, y la tradición tiene una función importante, pero cuidado, cuando tienes dos cosas en el mismo momento, tienes que establecer una escala de prioridades. Y yo la escala de prioridades la tengo muy clara, y es traer la paz a este pueblo. Y cuando en un sitio están 400 personas pensando, reflexionando cómo lo hacemos, y encima encuentran soluciones, chapó. Me parece que es algo importantísimo. Primera parada, señora Mintegui, presupuestos. ¿Cómo lo ve? Lo veo difícil, ¿eh? El propio Eñigur Cuyo ya ha dicho que nadie ha prometido que esto sea fácil. Lo veo difícil. Aquí, cuando tienes poco dinero, como lo hacemos en nuestras casas, pues tienes que poner prioridades, ¿no? Tienes que decir qué es lo más importante para gastar, o cuáles son las líneas de actuación. Y si no te llega, perdón, con el sueldo del mes, tienes que buscar de dónde sacar más dinero. ¿Cómo conseguir un sobresueldo para poder cubrir las necesidades mínimas, no? Entonces, de eso vamos a tener que hablar. Dice el PNV, perdone, que deben de apelar a la responsabilidad de todos los partidos, la de ellos, pero también especialmente a los partidos de la oposición. Por supuesto, todos tenemos responsabilidad, y todos tenemos que intentar buscar modos de trabajar conjuntamente, pero vamos a ver primero, que es lo que presentan, ¿no? Sí, porque, perdón, hay como dos visiones, ¿no? Hay quien considera que la oposición, de alguna manera, en este momento de coyuntura económica tan complicada, debería incluso dejar hacer, aunque las cuentas no le terminen de convencer. Siempre dicen, es mejor unas cuentas no muy buenas que la prórroga de unos presupuestos que para este 2013 no valdrían, teniendo en cuenta la caída de la recaudación, el dinero menor que va a disponer con respecto al año pasado. Comparte esta reflexión. Dejar hacer, si eso implica seguir en la línea de política neoliberal actual, eso es imposible. ¿Por qué? Porque profundiza más la crisis. Es decir, no se puede pretender salir de una crisis aplicando las mismas medidas. Eso creo que lo decía Einstein, ¿no? Si una y otra vez una prueba te da este resultado, ¿para qué insistir en la misma prueba? Cambia las premisas, cambia las hipótesis y conseguirás otro resultado. Entonces, las políticas que se han ido desarrollando hasta ahora son las que han producido la crisis y insistir en estas medidas sería profundizar. Yo creo que, si es consciente el propio Partido Nacionalista Vasco de la necesidad de salir de la crisis, no le queda más remedio que empezar a cambiar el chip, empezar a cambiar el punto de vista. Va a haber que empezar a aplicar otras medidas. Y una de las necesidades primeras es incrementar los ingresos. Y eso se hace con una fiscalidad progresiva que, además de ser más justa, encima te reporta más ingresos en las arcas comunes. Por lo tanto, eso va a ser el primer punto. Yo creo que ha sido una buena actitud lo que han hecho la Diputación de Guipúzcoa, que es no plantear una enmienda a la totalidad. Yo creo que es una actitud positiva. Todos vamos a tener actitudes positivas. Yo creo que no se trata aquí de fastidiar al prójimo. De lo que se trata es de sacar adelante el país, de obtener dinero, de crear empleo. Y entonces, si tenemos actitudes positivas, llegaremos a acuerdos. Ahora, como siguen insistiendo en empecinarse, en pagar infraestructuras que no tienen ningún sentido, que te están hipotecando los presupuestos, encima adelantar dinero que tienen que pagar otros, que es lo que hemos estado yendo hasta ahora. Si van a hacer esto, mal vamos a andar. Me ha hecho referencia a Guipúzcoa, a ese acuerdo entre Bildu y el Partido Socialista de Euskadi, que han acercado notablemente posturas en materia fiscal. Y también parece evidente que al PNV le preocupa, o está con la mosca detrás de la oreja, con respecto a la posibilidad de que eso se pueda trasladar al Parlamento de Vitoria-Gasteiz. Ustedes y el Partido Socialista suman 37 como alcance de acuerdos, se lo pueden poner complicado en materia económica y fiscal al nuevo gobierno. Yo no estaba mencionando precisamente eso, estaba mencionando otra cosa. Lo que estaba mencionando es que el Partido Nacionalista ha decidido no presentar una enmienda a la totalidad. Y ese es otro punto que usted me plantea ahora, es un punto de coincidencia en objetivos a la hora de elaborar un presupuesto. ¿Es coincidencia o puede llegar a ser estrategia? No, no, es coincidencia. No hay absolutamente ninguna estrategia. Lo que pasa es que un partido que se está diciendo de izquierdas, por lo menos sobre el papel, y que ahora se plantea una política que sí es realmente de izquierdas, pues no, es normal que haya coincidencias. Y puede haber coincidencias en diferentes terrenos, en diferentes ámbitos, en diferentes instituciones. Pero yo no creo que eso sea ponerse en el edificio al Partido Nacionalista, todo lo contrario. Es presentarle ya una confluencia de unas políticas que realmente dan soluciones para salir. Es decir, si va a tener una oposición que viene conjuntamente planteando unas propuestas que además coinciden en que son buenas para salir de la crisis, no lo tiene que tomar como una postura de agresión, todo lo contrario. Lo que el Partido Nacionalista tendría que ver es ahí una posibilidad de colaboración de la oposición para plantearle una política conjunta que da soluciones. Tendría que aprovechar esa situación de armonía entre las fuerzas de izquierda que tienen, realmente tienen respuesta para salir de la crisis. Yo creo que lo tendría que tomar en sentido positivo. ¿Cree usted que Euskadi tiene todavía margen suficiente como para que, impulsando lo que decía usted ahora mismo, una reforma fiscal en profundidad, que pudiera hacer recaudar más impuestos con respecto a lo que se venía haciendo, ¿tenemos ese margen para que con esa medida se evite recortar en aquellas partidas que están al otro margen de la famosa línea roja? ¿O algo de eso caerá sí o sí? Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque precisamente tenemos margen siempre y cuando tengamos la potestad de poder tomar decisiones utilizando el sistema de autogobierno que tenemos ahora, que es a todas luces insuficiente, pero que puede dar margen. Ahora, cuando este autogobierno está día tras día bombardeado, torpedeado desde Madrid, donde no te dejan tomar decisiones sobre temas que tienen que ser habituales de funcionamiento interno, como es cuándo, cómo y cuánto pagar a tus propios trabajadoras y trabajadores, cuando se plantea eso, entonces los márgenes desaparecen. Cuando no puedes decidir sobre el tema de la decimocuarta paga anual, porque eso es la paga de Navidad, la decimocuarta paga anual, cuando no puedes decidir sobre tu propio sistema educativo, sobre tu profesorado, sobre el lenguaje de transmisión en la escuela, cuando no puedes decidir sobre eso, los márgenes desaparecen. Entonces, por eso precisamente es una pregunta que nos tenemos que plantear. ¿Cuánto margen tenemos realmente, de verdad? No sobre el papel, en la realidad. ¿Y qué es lo que nos está quitando este margen? ¿Y cómo vamos a responder a estos recortes, no ya económicos, sino de decisión política? Bueno, entre tanta mala noticia, según nos estábamos preparando para comenzar la entrevista, nuestras compañeras, mis compañeras nos daban una alegría. Usted ha sonreído notablemente, aunque obviamente no ha trascendido a través de la pantalla. La CAF, que ha retirado el ERE, que podía afectar a cerca de 800 personas, entre tanta mala noticia, una positiva especialmente para todas esas familias. Es una noticia excelente, pero es que era de justicia, es que es increíble. Yo el otro día lo comentaba en la investidura. El País Vasco exporta dinero, porque entran 4.000 millones de capital extranjero para invertir aquí, pero el capital vasco saca 40.000 millones, es decir, 10 veces más del capital extranjero que entra para inversiones. Estamos invirtiendo 40.000 millones en el extranjero, que es un dinero que se ha conseguido aquí, que se ha conseguido de las plusvalías de los trabajadores que han creado esa riqueza. La riqueza la crean las empresas, sí, a cuenta de los trabajadores. La riqueza no la crea solo el empresario. Y ese dinero que han creado los trabajadores, ¿qué sarcasmo, qué contradicción sirve precisamente para que esa empresa salga fuera, invierta ese dinero creado aquí fuera y eso provoque el propio despido de los trabajadores? Realmente es que es una tragedia que la empresa vasca no tenga esa conciencia de país y que esté buscando mercados más favorables con una mano de obra explotada para poder sacar mayores beneficios. Y en lugar de que ese dinero que se ha generado aquí, esta riqueza que se ha generado aquí, que reinvierta en la propia riqueza del país, sirva para que la empresa obtenga mayores beneficios, explotando a otros. Bueno, la verdad es que la noticia ha sido muy buena. Más asuntos. Al final, Euskal Herria Bildu ha anunciado que va a participar en la ponencia de paz y convivencia del Parlamento Vasco, aunque inicialmente las informaciones que nos llevaban eran contrarias en precampaña, incluso en campaña, se ponían entredicho esa participación. ¿Qué ha cambiado? Hemos dicho que vamos a participar en una conferencia, no en la conferencia. Es decir, la conferencia ha desaparecido, ni por su formación es la que era, porque hay formaciones que estaban y no están, y otras que no estaban y sí tienen que estar ahora, y tampoco los contenidos se habían llegado tan lejos como para decir vamos a seguir un camino iniciado. Realmente el trabajo que se ha hecho es mínimo, es poco, se puede aprovechar. Hay que aprovechar siempre el trabajo que hay previo, pero habrá que formar una nueva conferencia, una nueva comisión, una nueva ponencia, habrá que hacer unos planteamientos adecuados a la nueva composición y a los nuevos objetivos, y por lo tanto sí vamos a participar en una, no en la. Ha puesto en valor al comienzo de la entrevista, en dos ocasiones creo recordar, el foro de Bayona, la importancia que ha tenido, pero sabe que muchas formaciones, entre ellas el Partido Nacionalista Vasco, ponen el acento en el hecho de que es en el Parlamento donde hay que debatir todas las cuestiones, más ahora que están presentes todos, al margen de anteriores ilegalizaciones. ¿Se pueden llevar a cabo ambas iniciativas, una va sola para la otra, ante que nos encontramos? Pues por ejemplo que de las 400 personas que nos contamos en Bayona no podemos meter ni a la decimoquinta o la centésima parte de esas personas en el Parlamento porque no pertenecen a esta comunidad autónoma. Y allí se estaban planteando precisamente los ejes de cómo poder conseguir la paz y además nos dieron fórmulas. Nos dijeron, por ejemplo, que no podemos quedarnos a la espera de los estados, que tenemos que seguir tomando medidas unilaterales y además que ahí sí que hay margen, muchísimo margen para ir trabajando a pesar de que los estados todavía tengan una reacción totalmente refractaria y es el acuerdo entre partidos. Estuvimos desde la izquierda francesa hasta la derecha pasando por todos los colores, verdes, rojos, amarillos, azules y agentes sociales, facilitadores internacionales, gente muy alejada de las teorías o de las posiciones que pueda tener la izquierda, pero en las antípodas, y hubo un espíritu que yo desde luego no me lo quería perder por nada, un espíritu de confluencia y de dar soluciones y de ver que es posible, es posible, es posible, ante un escenario de ver que puedes tocar la paz con las manos, que hay una posibilidad de traer la paz a este país, que no estuvieran allí ni el Partido Socialista de Euskadi, que no estuviera el Partido Popular de Euskadi, ni de España, ni de ningún sitio, cuando sí estaban sus socios en el Partido Popular Europeo, porque estaban. Es decir, los socios del Partido Popular, sus socios europeos estaban. Los socios del Partido Socialista de Euskadi y los socios del Partido Obrero Español en el Partido Socialista Europeo estaban. Entonces allí lo que hay que preguntar es, ¿por qué no estaban? ¿Por qué esas ausencias? Cuando realmente se están dando unos pasos reales, que los puedes tocar con las manos, ¿qué puedes decir? Estamos en el camino. La sensación era que esto no tiene marcha atrás. Sí, pero perdón, ¿eh? Sí, perdón, me alargo mucho lo que prenda. Y quería matizar una cuestión. ¿Podríamos estar antes, desde el punto de vista de la visión de Euskadi Arribildo, ante, ¿se puede debatir fuera del Parlamento, pero las decisiones se deben tomar en el Parlamento? Las decisiones hay que tomarlas donde se debata. Y hay que debatir en todas partes. Y hay que ir tomando decisiones. Y luego confluir, confluir. El Parlamento tiene una importancia enorme, muy importante. Pero estamos hablando de tres provincias y estamos hablando de una institución. Por lo tanto, se nos queda fuera territorios y sociedad civil. ¿Cómo puede ser solo el Parlamento el lugar donde se traiga la paz? Es imposible. Y la última cuestión, que estamos ya fuera de tiempo. Nuevo estatus político para 2015. ¿Se lo imagina? ¿Cómo le suena? Hay que trabajar mucho para eso. Hay que trabajar. Poner metas está bien para saber a dónde vas. O poner fechas, bueno, anima, ¿no? Puede animar. ¿Pero le gusta cómo suena? ¿O no se lo termina de creer? Yo creo que este país, en estos cuatro años, va a hacer un avance tan enorme que podemos estar en una situación que no nos podemos imaginar ahora, dentro de dos, tres y cuatro años. ¿Empujado por Cataluña y por Escocia, quizás? No, empujado por nuestras propias fuerzas. ¿Quién se imaginaba hace dos años que íbamos a estar donde estamos ahora? Es increíble. Yo hace tres años, dos, tres años, no me podía ni imaginar, mucho menos que iba a estar con usted hablando aquí, como líder de la oposición, que todas las fuerzas, casi todas las fuerzas iban a estar en el Parlamento y que teníamos una posibilidad real de poder alcanzar la paz. Yo no me lo imaginaba. Y no me puedo imaginar lo que va a pasar de aquí a tres años. Pero sí sé, seguro, que vamos a estar mucho mejor. Laura Mitegui, líder de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco. Gracias por acudir a Euskal Televista. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.